Música Siempre en la unidad número 6 vamos ya al contenido 1.6 Conozcamos los números del 31 al 39 ¿Listos? Saludes a todos los estudiantes de primer grado Vamos a empezar en este instante ¿Cuántas manzanas hay? Tenemos acá, fíjate, este grupo Hay un grupo de 10 manzanas Lógicamente el siguiente grupo también son 10 manzanas Luego hay otro grupo también de 10 manzanas Entonces tenemos 10, 20 y 30 Y por acá hay 3 manzanas adicionales Entonces, ¿qué podemos decir en este caso? Podemos decir que hay 3 grupos de 10 manzanas Y 3 manzanas más Es decir, hay 33 manzanas y se lee 30 y 3 Y la representación en azulejos Fíjate, 3 azulejos completos de 10, ¿verdad? Más 3 cuadritos Son 3 azulejos, es decir, 33 Ahora, la parte del comprende nos dice de la siguiente manera Los números del 31 al 39 son 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39 Si te das cuenta, hay 3 azulejos completos de 10 Y adicionalmente, la cantidad de cuadritos que representan las unidades Ahí estamos Vamos ahora a trabajar con los ejercicios ¿Listos? Comenzamos Escribe el número y lee Bien, recordemos Aquí hay un grupo de 10 10, 20, 30 y 3 33 Acá vemos 10, 20, 30 Más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 37 en el literal B Literal C 10, 20, 30 y 9 39 Literal D 10, 20, 30, 30 Más 1, 2, 3, 4, 5, 6 36 Literal E 10, 20, 30 y 1 Aquí aparecen los resultados 33, 37, 39, 36 y 31 Vamos a la parte de los azulejos ¿Listos? Vamos con el literal F 10, 20, 30 Más 1, 2, 3, 4, 5 35 Literal G 10, 20, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 Literal H 10, 20, 30 y 4 Literal I 10, 20, 30 y 2 Literal J 10, 20, 36 Nuestros resultados aparecen en pantalla 35, 38, 34, 32 y 36 Listos a trabajar en casa con estos ejercicios De literal A, B, C, T y E Fíjate, recuerda el grupo de 10 Cuenta de 10 en 10 y sumas las unidades que están al final Y ahora con los azulejos te los dejo ahí para que lo resuelvas y esto aparece siempre en tu libro de texto Recuerda, 3 azulejos completos de 10 forman el valor de 30 y luego sumas los azulejos, los cuadritos que representan las unidades Así que, gracias a todos ustedes a seguir practicando en el canal de Prof. Gerard Recuerda, 3 azulejos